Enamorando tus sentidos, auditivos con las mejores mezclas Jim, DJ Melgar, el cerebro musical Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Music, Record Edition, los creativos musicales Por tus besos me adapté a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que me hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías ¡Suscríbete al canal! Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Si no te hice daño, lo único que he hecho es amarte Dame alguna razón, alguna explicación Por Dios, háblame Si tienes otro amor en tu corazón, yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte, yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón, yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte, yo me iré ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! Escucha las mezclas de Gene, DJ, 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 el cerebro musical Llevando las mezclas a otro nivel Me lleno de pasión, me di todo mi amor Sin condiciones Y de una forma cruel me rompes en pedazos El corazón Quiero saber por qué y no veo la razón De tu maltrato Después de amarnos tanto, hoy todo es diferente Dime por qué Y si es que tienes otro amor en tu corazón, yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte, yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón, yo me iré ¡Ay, sí! ¡Más, martes! ¡Tu camarón! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me levia las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Por primera vez Maestra Enseñame usted ¿Cómo es tu deseo? Es que yo la quiero ver Por primera vez ¡Más, martes! ¡Más, martes! ¡Más, martes! ¡Más, martes! Déjeme a su apartamento y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi no sé, no sé, no sé, no importa, lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me notizó, mi corazón partidó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Dar el cuerpo de una mujer por primera vez Soy tu Monchi y yo Alexandra Mi tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos y mi voz Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanta Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música Los creativos musicales Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al capello por sus manos Me sale mal, no es como el tuyo Y yo cuando siento sus herices Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Es que el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Ya que en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio queremos Sin las desventuras Si mi vida tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras en mi ansiedad O tan solo imaginaras Mis deseos por verte Quedaría la misma vida Por poder tenerte Cerca de mi corazón Siempre que despierto Mi alegría Se va porque era un sueño No pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Es que el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Ya que en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Si tú estuvieras Vuelve mi reina Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Ya que en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina No me digas que vas a venir Pero luego dejarme Muriendo del deseo No me digas que vienes mañana Pero luego dejarme Solo con la esperanza Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la espera Por Dios si no vas a venir Dilo a tiempo que yo Muero de tristeza Te quiero pero no me tientes Te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes Me muerdes rabia ya Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Me gusta ir Me gusta ir Soy humano como tú y también como a ti No me gusta la espera Por Dios si no vas a venir Dilo a tiempo que yo muero de tristeza Te quiero pero no me tiendes Te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes me muero de rabia Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrido de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos Pensaste en ti Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te encontraré de mí De todas las noches En vez de solía pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Que tengo miedo Que de tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en ti Nada me importa Porque quiero volverte a amar ¡SUSCRIBETE! Música Busca a Jim, DJ Melgar, El Salvador en Facebook y dale like a la página Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Fue como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo por el quererte ante Dios jamás me refiero Mientras seguimos en el sol me amaré Ese amor que siempre fue eterno Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches en velas solían pasar Mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira que tengo miedo, que de tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches en velas solían pasar Mirando tu fotografía en mi soledad, nada me importa porque quiero volverte a amar Mirando tu fotografía en mi solía, nada me importa porque quiero volverte a amar